Después de dos propuestas que no fueron aceptadas, el municipio de Valledupar encontró una salida para lograr que los terrenos del antiguo IDEMA sean adquiridos definitivamente para desarrollar viviendas. Nosotros nos fuimos en el primer mes de gobierno al Ministerio de Agricultura, presentamos nosotros una propuesta para replantear nuevamente un nuevo acuerdo de pago. Esa propuesta no fue atractiva para el Ministerio de Agricultura, en vista de todos los incumplimientos que ha venido incurriendo el municipio de Valledupar. Ya se habían hecho otros acuerdos anteriormente, no habían cumplido, el Ministerio no tiene confianza en el municipio. La funcionaria aseguró que ante la negativa del Ministerio de Agricultura por la desconfianza con la ciudad en el incumplimiento de los compromisos anteriores, ya hay una salida que permitirá al municipio la posesión de los mismos. La constitución de un patrimonio autónomo en asocio con el privado. Todos estos recursos van a una fiducia y es la fiducia quien responde por el pago en los tres años que va a demorar el desarrollo del proyecto, los pagos al abono al lote. Adicional a esto, hemos definido también que mientras que se constituye el patrimonio autónomo, que va a ser en asocio con los privados, la alcaldía pagaría una primera cuota de 700 millones de pesos. Son 12 mil millones de pesos que hoy se adeudan al Ministerio de Agricultura por el incumplimiento de los pagos de unos terrenos que son de importancia para el desarrollo urbanístico de la ciudad.